Durante la noche de ayer, lamentablemente, un grupo de indeterminados sujetos llegaron hasta una faena de arios que están en la ruta que une la comuna de Quilaco con el sector de Rucalhue. Cercaron al puente Quilme, en ese lugar, ingresaron a este predio, incendiando 11 maquinarios que se encontraban estacionadas en el lugar y dejando un panfleto alusivo a temáticas mapuchas. Quiero decir, categóricamente, que no podemos naturalizar situaciones de violencia como las que ocurrió el día de anoche en la comuna de Quilaco. Este tipo de situaciones lo único que busca es perturbar la tranquilidad de las familias y, por supuesto, en la provincia de Bíoio. Y es por eso que queremos ser categóricos en decir que la violencia no tiene espacio ni lugar en nuestra provincia. Y es por eso también que el día de ayer ya comenzamos con todas las diligencias para poder llegar a los responsables de este hecho de violencia y, por supuesto, así como en otras investigaciones, poder encontrar a los responsables de esta situación. Finalmente, indicar también que durante la jornada de ayer se recibió un segundo llamado con respecto a un nuevo atentado que estaría ocurriendo en el sector de los Junquillos, comuna Santa Bárbara. Hasta allí también llegó personal de carabineros, el cual descartó que haya sido un hecho incendiario o muy similar a lo que había ocurrido en la comuna de Quilaco, sino más bien lo que ocurrió en ese lugar fue una falla eléctrica que dejó sin suministro a muchas de las familias que viven en el lugar. A partir de ahí también tomamos contacto con la compañía eléctrica y durante la jornada de esta mañana ya los trabajos se están realizando para que el suministro vuelva a la normalidad. Gracias. Gracias. Gracias.